Muy buenas chavales y bienvenidos a GTA Vice City Y bueno, hacía ya mucho tiempo que no he grabado esta serie Desde el 30 de septiembre, estamos ya a 1 de diciembre si estáis viendo hoy o si no Pues el día que estéis Pero bueno, lo importante es que vamos a continuar Nos quedamos aquí por la última misión No me acuerdo por qué capítulo íbamos Pero, pero Sé que tenemos que hacer la misión En transmisión creo que son dos De la banda esta de rock o heavy o de lo que sea Que como estáis viendo en el radar Tenemos aquí la miniatura de la calavera Así que vamos allá No sé si coger un coche o Están ahí, bueno Que pereza, vamos a coger un coche, ¿no? A ver este A ver el taxista este vamos a echarlo Y ya, pues lo cojemos Vale Tenemos un taxi, madre mía, si voy a pillar a la gente Y van a pillar a los civiles ya Así de pronto Pues... Ahí, aparcado Perfecto Y vamos a la misión Que es asesino psicópata Lo malo es que no tiene la cinemática Ya lo he dicho muchas veces Pero es que de verdad Me hacen falta la cinemática Pero bueno Vamos a darle Tenemos que hacer Que hacer Conduce la limo Al acto de firma Intenta sacar al psicópata Vale, tenemos que Ir con la... Ya cambié de cámara Da igual Con la limusina Donde van a hacer La firma O la firma de disco Y entonces Ahí va a haber una persona Que quiere matar Un psicopata O yo que sé Que tiene mucho fanatismo O que quiere matar A el grupo A algún integrante del grupo Y lo que tenemos que hacer nosotros Es eliminarlo Creo que estoy Como se escucha aquí Vaya gente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tío Me encontré Lord Spitz Lord Spitz Lord Spitz Lord Spitz Lord Spitz La vida Ahora le quiero asesinarlo Seguro A ver Se va a meter En su coche Y seguro Que tenemos que atraparlo Ahí está Vamos a atrapar Así que Para tener No le deja escapar Pues jamás Que su coche Corre más Cabrones Pues vamos allá Vamos Vamos Uy Madre mía Como hemos ajustado Casi me estrello Casi me estrello Vamos 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 Sí ¿Cómo estás ya? Vamos Vamos Madre mía El camión A ver Aquí lo Ahí lo tenemos Le hemos dado Perfecto Lo tenemos Uy Si tuviera una pistola Si tuviera una pistola No se ha escapado Tiene que pasar por aquí ¿O no? Pues sí Madre mía Que se me va Ah Por aquí va Vamos Que no te escapas Tú No te escapas Me va haciendo ese Pero no te escapas Tiene que llevar Vamos Uy Que me estampo Vamos Vamos A ver A ver si Tenemos que romperle el coche O hacerle salir del coche O algo Me cago en todo Me va Me va A trolear bastante Otra vez se va para allá Vamos Me cago en su Me cago en su Cagadera Me cago en la puta Ella le le da al coche A los tímiles Vamos Que se me escapa Por aquí va Madre mía Como se me ponga Misión para ayudar Tú no te escapas Vamos 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 Venga Vamos Joder Me está costando Más de lo que pensaba La última vez que me la pasé Me la pasé en nada Me creía que iba a durar esto poco Vamos Yo creo que ya Tiene que quedar poco Madre mía Otra vez se me escapa ¿Dónde está mi tío? Joder Joder Misión falla Me cago en la hostia Ya me voy a cagar A ver Ahora sí que ya Ya me ha tocado la bola Vale Vamos a conducir la limusina Sí Lo sé Vale Lo llevamos Y esta vez Lo para de mí Que esta vez no se va a escapar Porque le hace el polvo al coche Vale Lo tenemos Ahí estamos Entra esta Entra esta Y ahora aquí está el tío Dios Se carga El tío Lo tengo A ver La vida Bueno Es que va a cambiar el calor del coche Esta vez no te va a escapar Esta vez no te escapa Mira Si lo tenemos al lado Corre 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 Joder Que lo malo Que no está en el radar Y si nos descuidamos Eso Que nos perdemos de vista Perdemos de vista Me cago en la puta Pero el perro de vista ya Voy a ir cambiando Ahora que Ahora que Vamos Este lo Lo que intenta es Que lo perdamos de vista Y si lo perdemos de vista Tenemos un problema Tenemos un problema Y no Chicos Va a estar dando ese En esta zona Y lo que tenemos que hacer es A ver Vale Perfecto Se ha atascado A ver si Pudiéramos Encajonarlo En alguna parte Aquí Aquí Esta es la buena Esta es la buena Atento al rato Algunos muertos Tienen que estar perdidos El coche Tenemos que encajonarlo Por aquí Se va Que se va Que se va El cabrón este Y no puede ser Que se vaya Dime cómo corre Que corre Demasiado Y encima Me caen a mí Todos los coches De golpe Me estoy cabrando Ya Estoy cabreando Ya Pero en serio Menos mal Que creo que No hay límites De tiempo Para montarlo Pero es que Me estoy cabreando A ver aquí Me cago en la puta Ha sido Ha sido Un problema Que Vamos Madre mía Es que no puede ser Eh No puede ser Esto Lo perdemos Otra vez ¿Dónde está? Ya Ya lo he perdido Ah por ahí va Vamos Me hace falta Una pistola O algo Eso Eso sí Menos mal Madre mía Voy a ver El perdido Vamos 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 Madre mía Lo que me va a costar Matar al Al cabrón este Vamos Dios Como intenta Despistarme Vamos 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 Me cago en la hostia Vale Perfecto Ya tenemos el coche Todavía No le va a costar Ponerme un arma Vale Aquí Esta es la buena Joder Vamos Ya Tía Ya Si lo encajonamos Lo tenemos que encajonar Por aquí Y hacer que se baje Del coche Pero es que no se baja Se debería bajar Enca Si lo tengo ya O que le reventara el coche Ya de una vez Que no le revienta Ni a la de tres Macho Me va a reventar la mierda Caer Madre mía Si viene a volcar el coche Y se te ocurra Y se te ocurra La guardia civil Cogerme el coche Vamos Otra vez El coche Perfecto A tope No Ahora si Vale Perfecto Vamos Que no se escapa Lo tenemos ya Lo vamos teniendo Que no se va a reventar la mierda Que no se va a reventar la mierda Que no se va a reventar la mierda Y como siempre Like Favoritos Y un saludo Y nos vemos en el próximo video Adiós